Tu visita es de suma importancia para nosotros. Por ello te hacemos la invitación a crear nuevas experiencias divertidas y seguras. Gracias por escuchar al Consejo Cultural Turístico de la Huasteca. Es importante tu ayuda para seguir manteniendo la ciudad limpia y poder ofrecerte una mejor estadía. Consejo Cultural Turístico de la Huasteca Gracias por mirar estos videos, son para hacer un poquito de conciencia en esta Semana Santa, recomendaciones para los turistas que nos van a visitar en esta temporada vacacional y también es parte de cada una de las coordinaciones con las que cuenta el Consejo Cultural Turístico de la Huasteca. Quiero hacer una última entrega de los reconocimientos para la señora Alejandra Ramos Hernández y el señor Luis Alejandro Rodríguez Ramos representando el restaurante Pastajana. Gracias por ver el video. Muchas gracias por su atención. Por último, también tenemos uno de los reconocimientos para la señorita, la coordinadora de turismo, Lorena Enriquez. Adelante, por favor, un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. 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 La palabra al ordenador general, médico Gustavo Ollam.